La famosa productora de televisión Magda Rodríguez formó parte de un escándalo sobre la ausencia de Andrea Legarreta y Galilea Montijo al momento en el que Atala Sarmiento asistió al programa Hoy. Todo comenzó cuando Magda Rodríguez rompió el silencio sobre el motivo por el que las conductoras estelares de la emisión matutina no participaron en la entrevista con Atala Sarmiento. Algunos medios como Radio Fórmula estuvieron de acuerdo en que hubo polémica en televisión tras el retiro de Atala Sarmiento de Ventaneando y de Televisión Azteca, consolidándose un chisme sobre la posible integración de la conductora a la empresa Televisa. Un acto que aún permanece en el plano del rumor.De igual forma, el huracán se hizo más fuerte cuando se filtró el tema de la visita de Atala Sarmiento al programa Hoy. Lo insólito llegó después cuando Atala Sarmiento se presentó a la emisión matutina, siendo entrevistada por Fernando del Solar y Mauricio Mancera, acompañados por el negrito Araiza. Un hecho que derivó en ataques a las conductoras Andrea Legarreta y Galilea Montijo. Asimismo, al ser cuestionada por El Universal, la productora Magda Rodríguez dio a conocer que el rumor sobre el odio entre las tres personalidades es falso, y que todo fue decisión suya. El formato ya fue establecido, nosotros llamamos a Atala Sarmiento porque todos los días tenemos un número de invitados para llevar contenidos. Fue una decisión personal porque nosotros distribuimos los segmentos de cierta forma, para que todos los conductores no estén juntos. Gracias por ver el video.